El miércoles 6 de julio se va a realizar el tradicional remate de reproductores pro a pro. Esto será en Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, a través de la Casa Cucinataria Ganadera Aguapeí, liderada por el señor Chacho Ascuer. El Pro a Pro es un remate emblemático en el país y tal vez creo que es la concentración de toros, brangos colorados más importante que hay en el mundo. Tengo el honor y el lujo de formar parte de ese grupo, que es un grupo de todas las empresas familiares. Y no quiere decir que todos seamos iguales y no tengamos diferencias. Es un grupo que tiene una trayectoria, que trabajamos juntos, que tenemos diferencias, pero sobre las diferencias tenemos la suficiente capacidad de llevar adelante algo que es un bien común para todos. Un excelente remate con muy buena convocatoria y que ya está establecido en el país como el Pro a Pro. ¿Con qué va a participar justamente tu cabaña, San Alejo? San Alejo va a participar con brangos, brafor y angus. Cada uno de los integrantes del Pro a Pro va a poner alrededor de 35 a 40 animales cada uno. Y yo voy a participar con 15 brangos, 15 brafor y unos 6, 7 averdinandos. El miércoles 6 de julio en nuestras instalaciones de Gobernador Virasoro pondremos a la venta las 6 cabañas que integramos nuestro Pro a Pro, que somos La Higuera, Las Marías, San Vicente, Taberetá, Don José y después tenemos las cabañas invitadas, que son Garruchos, que también nos acerca Toros. Y en cuanto a hembras, tenemos la cabaña Pirizal, San Simón, la Ángela, la Sirena. Y bueno, conformamos en realidad un grupo de productores de la zona de Virasoro, donde la característica que tiene nuestro remate es la mayor concentración de brangos colorados del norte y creo que de todo nuestro país. Así mismo tenemos cabañas que tienen brangos solamente, otros que tienen braman y brafor, otros que tienen solamente brafor, pero bueno, te diría que es lo que nos caracteriza es eso, la concentración de reproductores, tanto hembras como machos de brangos colorados. Por allí pueden quedar en los campos, ya están adaptados y seguramente con inmunidad natural a la garrapata, pero si van a campos mejores, ni qué hablar. Sí, bueno, ese es otro tema. Nosotros, la mayoría de nuestros animales están criados en campos que tienen mío mío y bueno, por supuesto, nosotros estamos en zona de garrapata, con lo cual también es una fortaleza para todos los productores, todos los criadores del NEA y del NOA, que estamos todos realmente en zona sucia. Los primeros días de julio estamos concurriendo como invitados al remate pro a pro de Virasoro, corrientes, vamos con un año nuevamente con toros brafor, 10 toros brafor, animales nacidos y criados en la zona. ¿Pueden meter vientres también? Posiblemente llevemos un lote de vaquillas, posiblemente se están preparando, no sé si vamos a ir con un lote de vaquillas ahí. ¿Los toros van a ser de la raza brafor? Toros brafor nacidos y criados en la zona, sí, brafor, al pro a pro vamos con brafor. ¿Es el que van naturalmente garrapateados? Exactamente, sí, 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 nacidos, toros que conocen garrapata, no así mío mío, ¿no? La verdad que siempre que fuimos al pro a pro nos hemos encontrado con muy buena calidad, son animales que se adaptan muy bien a donde estamos nosotros, a pesar de la distancia se adaptan muy bien, así que seguramente vamos a volver a ir al pro a pro. Y los primeros días de agosto vas a participar ustedes con tu cabaña San Esteban en un remate que se hace de varias cabañas del norte argentino y esta subasta se va a realizar en la capital Correntina. Sí, exactamente, se va a realizar el 5 de agosto en Corrientes Capital, vamos a participar con Cabaña Tabaretá, Cabaña Santa Juana, El Remanso y Garruchos, y nosotros, cada uno vamos a armar un buen remate, este ya es el tercer año que participamos, y este año va a ser la primera vez que armamos uno en Santiago del Estero, ahí vamos los mismos socios, los mismos amigos vamos a participar en Santiago. Pero sí, ciertamente son 150 colorados, casi todos de 3 años, toros de producción, toros para mandar al campo en el siguiente servicio sin mayores problemas, y efectivamente el 6 de julio vamos a estar en la pista con eso. Son toros que tienen en su mayoría atrás muchos años, muchos me refiero a 30 o más, de selección a campo, son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de vacas productivas que se preñan todos los años en campo natural, esos campos de la costa este del litoral son especialmente flojos en fósforo, tienen garrapatas de todos los colores y ectoparásitos de todo, o sea que es hacienda bien adaptada, productiva, vienen de campos que ponen por delante la producción, campos que tienen que tener buenos índices de preñez, buenos pesos al destete y etcétera, para que le cierran los números. O sea, toda esa inercia genética de selección están en esos animales. De cualquier forma, se pueden elegir toros destacados dentro de esos lotes, no es un remate de elite, pero hay animales muy destacados eligiendo puntualmente bien. El remate nació hace mucho tiempo, en el año 88, que era, por eso el nombre de productor a productor, era poner al alcance de los productores de la zona, de Misiones, del noreste de Corrientes, buena genética para incorporar a sus rodeos, y la mejora que te mencionaba, y la mejora que trae los años de buena selección, provocó que también hubieran animales muy destacados, que van a parar a cabañas muy renombradas, a centros. Por otra parte, como hablábamos hoy, en Colorado no hay mucha oferta, y ahí hay mucha oferta de vientres y de toros colorados, por lo que se puede elegir un poco más. Víctor Navaja, nos encontramos entonces el 6 de julio en Virazoro, para otro tradicional remate de reproductores propios. Va a ser un gusto para nosotros recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!